Hola, mi nombre es Joan Sendra, soy osteópata y profesor de yoga y hoy vamos a hablar sobre los vértigos. Vamos a la pantalla. Los vértigos pueden tener diferentes orígenes y cada origen podremos hacer diferentes asanas o técnicas yogicas. Si tenemos lesiones o disfunciones ciliares en el oído medio, es decir, en la parte más interna del oído, ¿qué es el que controla el equilibrio? Las posturas en equilibrio justamente son las más difíciles de realizar. Si tenemos un síndrome de Meunier, los cambios de posición rápido no van a ayudar a la persona a practicar posturas con normalidad. Esta patología viene dada por una disfunción del sistema del control de equilibrio. Puede ser que tenga mucho líquido dentro del oído o que dentro del oído hay unas pequeñas piedrecitas. Como un nivel se trata, se van marcando la posición. Entonces, esta patología es una disfunción tanto del líquido o de las piedrecitas que hay dentro del oído, que nos da una información errónea y nos da una sensación de vértigo. El vértigo puede ser externo, es decir, que el mundo gira, o interno, que nosotros giramos respecto al mundo. Lo que podemos hacer son posturas de giros de cabeza de una manera muy suave para intentar recolocar estas piedrecitas en su lugar, como por ejemplo Uttita Trikonasana. De una manera suave haremos un lado girando la cabeza para que las piedrecitas se muevan a ver si podemos recolocarlas en su sitio. Evidentemente, si esta postura te marea, la desmontamos. Y luego hacemos hacia el lado contrario para el otro oído. En el caso de las posturas inversas y las que generan movimientos rápidos no son aconsejables por el movimiento excesivo de estas piedrecitas. Si igualmente esto no funciona, es mejor ir a un especialista para que te haga unos movimientos rápidos en el cráneo para llevar estas piedrecitas a su sitio y evitar un poco el mareo. El síndrome de Meynier es una patología crónica y desde el yoga no podemos curar, pero al menos podemos ayudar a que el alumno pueda hacer posturas sin tanto mareos ni vértigos. Otro origen puede ser las tensiones cervicales, sobre todo el trapecio superior. Las arterias cervicales y cerebrales son comprimidas, produciendo una insuficiencia circulatoria cerebral y de allí al vértigo. Para ello podemos hacer asanas para estirar estos músculos como por ejemplo, Karnapidasana. Va a estirar toda la musculatura posterior, sobre todo el trapecio superior, para despinzar, para quitar presiones a las arterias cerebrales. O también podemos hacer Pachimottanasana, que es un estiramiento de la cadena muscular posterior, para estirar toda esa musculatura y quitar presión a las arterias cerebrales. Otro origen puede ser las funciones orgánicas. En este caso, un hígado sucio, denso, un estómago disfuncional o los intestinos llenos de tóxicos pueden generar situaciones que generan vértigos. Para ello podremos utilizar las posturas laterales como Parigasana para comprimir y descomprimir los órganos. En este caso empezamos hacia el lado derecho para comprimir el hígado, que es el órgano más grande que más influencias tiene sobre los vértigos y los mareos. O también podemos hacer Paribrita Janusirsasana, que es una inclinación y rotación lateral para comprimir estos órganos. O si queremos descomprimir los órganos, podemos utilizar Purvottanasana. Es una extensión para abrir el diafragma, despinzar el nervio vago que lleva las ondas peristálticas a todo el sistema digestivo. Las alteraciones del sistema nervioso central, como las emociones intensas, como la rabia, la ira, la cólera, también pueden generar estados de vértigo. Para ello podemos utilizar posturas de equilibrio para sintonizar los dos hemisferios cerebrales, como por ejemplo Garudasana, que es una postura de equilibrio forzando la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales mediante el cuerpo calloso. O podemos utilizar los pranayamas como Chandra Vedana para conseguir calmar el hemisferio cerebral derecho, que es el más emocional. Bueno, espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima!